Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, soy María Molina, trabajo en la Fundación Gil-Gallane y soy responsable del área de familia. Bueno, pues hoy estoy muy satisfecha, tienen la oportunidad de venir aquí a Family One a contar un poquito de lo que hacemos desde la fundación. Pues la Fundación Gil-Gallane es una fundación sin ánimo de lucro que lleva muchísimos años trabajando para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Desde este área transversal, pues tenemos diferentes líneas de trabajo. Luego, las principales actualmente que tenemos son el respiro y la conciliación familiar, espacios de formación e interés de aprendizaje para familias, también la participación, ver un poco qué foros de opinión o comisiones de trabajo podemos hacer junto a las familias y por último trabajo en red y tener una visión compartida hacia la familia. Todo para que podamos ser una organización en la que, bueno, pues tengamos unos servicios de calidad y enfocados para la familia que es el entorno principal de la persona con discapacidad intelectual. ¡Gracias!